HBO ha demostrado consistentemente que su reputación de ser un proveedor de entretenimiento vanguardista y de primer nivel en comedia y drama es bien merecida. En particular la red ha sido el hogar de algunas de las comedias más vanguardistas que traspasan los límites de lo que el humor puede y debe hacer. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video, si te gusta dejar tu comentario y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Si quieres dar un paso más y convertirte en patrocinador oficial de La Cueva, puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como arrobalacueva en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook solo como La Cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como ArrobaOdiadoPedro. Mi nombre es Pedro Gabriel, Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Los honestos gemstones es otra oferta de Danny McBride. Al igual que con sus otros proyectos, toma una situación bastante normal, una familia de teleevangelistas y se vuelve cada vez más absurda y ridícula con cada nueva temporada. Aunque el Jesse Jamston de McBride es el personaje principal, la serie tiene éxito en gran parte debido a la química innegable entre los otros miembros del elenco, que incluye al genio cómico de John Goodman, así como a Adam Devine. Es fácil ver por qué Silicon Valley podría ser considerada como una de las mejores series de comedia de HBO. Al igual que muchas de las otras grandes comedias de la red, utiliza el formato de comedia de situación tradicional para lanzar una mirada incisiva y no siempre halagadora a la cultura de Silicon Valley y a las diversas empresas tecnológicas emergentes que son una parte tan importante de la región. Si bien algunos de sus personajes pueden parecer un poco estereotípicos, a veces hay una nitidez tanto en las actuaciones como en la escritura que permite que esta comedia de situación se convierta en algo muy especial. Bill Hader ha estado en muchos grandes papeles cómicos y aporta su considerable carisma y talento al papel de Barry Bergman. La serie se enfoca en el personaje de Bergman cuando va a Los Ángeles con la intención de matar a alguien solo para terminar inscribiéndose en una clase de actuación y reconsiderando sus diversas opciones de vida. Es una comedia negra mordaz y además de la excelente actuación de Hader, también incluye muchos otros talentos notables, incluidos Henry Winkler y Stephen Root. Es fácil ver por qué Curb Your Enthusiasm se convertiría en una de las comedias más populares de todos los tiempos, particularmente porque presenta el dinamismo cómico de Larry David. Dado que él es el ímpetu creativo detrás de Seinfeld, tampoco es sorprendente que presente algo del mismo tipo de humor de la serie ya clásica exponiendo como lo hace el absurdo y la ridiculez que sustentan gran parte de la vida cotidiana. Sin embargo, no hay duda de que es el comportamiento cascarrabias de David lo que ayuda a solidificar el atractivo de la serie. A lo largo de sus varias temporadas, Veep demostró que es, sin duda, una de las mejores series políticas de la historia. En gran parte esto se puede atribuir a la actuación explosiva de Julia Louis-Dreyfus como Selena Mayer, la vicepresidenta del título cuyas ambiciones políticas se ven obstaculizadas por su propio ego y por la ineptitud crónica de su personal. Con su mordaz sátira y su agudo ingenio, logró mantener al público riéndose y fue uno de los aspectos más destacados de la programación de HBO que durante sus siete temporadas logró reclamar 17 premios Emmy, incluidos seis premios a la Mejor Actriz de Comedia para Julia Louis-Dreyfus. ¡Suscríbete al canal!